90 css año 2005 13 metros para hacerle varias cosas, tiene para hacerle un gran dibujo dibujo y tapadora, están jodidos las reglillas se ven bien parece que están pegados imitadoras están para cambiar discos están para cambiar y las botas están buenas tiene sensores en total 350 no está para ahora, está medio atrandeada hay que afilarla y 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